A sólo unos días de celebrar el aniversario 70 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y en los predios del Monumento a la Acción contra el Tren Blindado, se desarrolló el acto de cierre del curso escolar 2022-2023 en Santa Clara, ocasión para enaltecer a quienes desafiando la actual situación económica, llevan a cada aula la luz del saber. Por los méritos laborales y resultados relevantes en el quehacer educacional, cuatro educadoras recibieron la distinción Rafael María de Mendive, mientras otro grupo de docentes destacados recibieron las distinciones Dejaste tu huella y Maestra Nicolasa. Y porque ser maestro es dedicación, desvelo, sabiduría, sacrificio y amor, fueron reconocidos los maestros más destacados por niveles educativos, las escuelas con mejores resultados y los cuadros administrativos con un meritorio desempeño durante esta etapa lectiva. Un reconocimiento especial al cierre de este curso escolar, a todos los educadores, educadoras, personal de apoyo a la educación, que creo que ha sido un curso histórico a partir de los retos del propio proceso de transformación en medio del tercer profesoramiento del Sistema Nacional de Educación y a partir de todo el diseño organizativo producto de la pandemia. Hemos buscado todo un diseño de preparación al personal docente, lo cual nos ha posibilitado en este curso escolar categorizar. Creo que ese es un potencial en el orden científico para poder transformar la calidad de la clase, la preparación del maestro. Logramos graduar dos doctores en el territorio, que también yo creo que es un mérito en el cual se basa la educación en San Navarro. Hemos trabajado en más de 90 instituciones en el plan de reparación y mantenimiento de acciones constructivas y algunas de ellas que serán objeto del inicio del curso escolar. Es importante explicarle también a la familia que nosotros, a pesar de este receso docente por el verano, se mantienen abiertos nuestros 32 círculos infantiles para que nuestras madres puedan continuar sus labores desde el punto de vista profesional, de trabajo. Mantenemos nuestros tres hogares de niños sin amparo familiar con un programa diseñado por el Consejo de la Administración de recreación de actividades en todo el territorio. Quiero felicitar a todos los trabajadores por este año que ha sido tan difícil, pero que han estado ahí al pie en todos estos procesos que han llevado y felicitarlos y desearles un éxito para el nuevo curso escolar. Educar es un arte que se lleva en el alma para toda la vida, de generación en generación. Por ello, las palabras de cierre del curso escolar 2022-2023 fueron pronunciadas por Vladimir Hernández Meneses, primer secretario del Comité Municipal de la UJC en Santa Clara, quien ratificó la valía de los educadores villaclareños, artífices en la formación de hombres y mujeres de bien. Belkis Vidal para este espacio informativo. Escribo mis mañanas.